La guerra interna por obtener la supremacía dentro del AMPA recién empieza. Las sanguinarias muertes por encargo, donde las balas corren sin importar el lugar ni la hora, con tal de ajusticiar a su blanco, se refleja en esta última balacera que se registró en un bar de Barranco. El pasado fin de semana, este bar de Barranco fue escenario de un episodio sangriento, donde dos sicarios asesinaron a un hombre. La víctima fue identificada como Antonio Fregeiro Vilela, hermano de Omar Fregeiro Vilela, conocido en el mundo del AMPA como uno de los sicarios más avesados y vinculados al criminal Caracol. La muerte de Antonio Fregeiro Vilela ha desencadenado la hipótesis de que ambos hermanos habrían estado involucrados en varios asesinatos por encargo, además de intentar apoderarse de la hegemonía de plazas en la modalidad de extorsión en el distrito del RIMAC. Y es por eso que estos dos sicarios, bueno, a este que lo han asesinado, es por encargo de una organización. Es por encargo de una organización que al parecer ha estado estableciéndose con el asesinado en el RIMAC. Y hay gente en el RIMAC, pues, que no le ha gustado una organización criminal, una banda criminal, y como dicen en tríos en Sargó, pues, le ha pasado la moto. Es decir, se desató la guerra infernal entre las bandas criminales, matándose entre ellos mismos para obtener la supremacía del AMPA en cada jurisdicción. Ambos ranqueados hermanos, Fregeiro, eran unos prontuariados que tendrían vinculación con el temido criminal Belbo y Santillán Ríos, alias Servando. Habían traicionado a Servando y haber perdido, digamos, cierta confianza por parte de los adeptos también de Servando. Recordemos que Servando tiene gente afuera, tiene, digamos, sus gatilleros que también pueden hacer trabajo por encargo. Y parece que a la banda criminal no le ha gustado esta situación, que ocupe su territorio y le han mandado, pues, un sicario para que lo... dos sicarios para que lo asesinen, ¿no? Pero, ¿cómo es que estos peligrosos personajes que operaban en la provincia del Callao bajo el mando de alias Caracol hayan expandido sus tentáculos delincuenciales por otros distritos? Una vez que cae Caracol, está en Chayapalca, ahí es donde surge la competencia, ¿no? Hay gente que se creía heredero de esta organización y, lógicamente, había otros que también tenían ese derecho, que querían tener ese derecho, y ahí comienzan las disputas, ¿no? Ahí comienzan las disputas entre ellos. Disputa que empezó a abrir camino a otras organizaciones criminales, creyéndose dueños de diversas plazas en otros distritos. Pero lo que más indigna es que Omar Frejero Vilela, el temido sicario y lugarteniente de alias Servando, seguiría en libertad, a pesar de haber sido capturado el año pasado por haber participado en el robo de una joyería en el Girón de la Unión. ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Están robando! Estos enfrentamientos han ido escalando a niveles extremos de violencia, donde la muerte es el trofeo para estas mafias organizadas. Nosotros como Estado estamos, digamos, cediendo, perdiendo terreno frente a la delincuencia. Ese tipo de hechos no se veía antes, no se veía antes, con la frecuencia que se ve ahora, ¿no? Igualmente cuando a un delincuente le quitan el hermano no le importa ir a la cárcel, es decir, es capaz de matar al sicario delante de dos, veinte, treinta policías. Entonces, eso, digo, los delincuentes que ayer lo tienen bien claro. Así de mal estamos en seguridad ciudadana. Por eso, el exministro del Interior, el general en retiro, Kluber Aliaga, insiste en que la policía debe retomar el control de la investigación criminal. Creo yo que no tenemos ahora lo que teníamos antes. Teníamos una policía investigativa que tenía controlada toda la delincuencia. La PIP. La PIP. Ahora ya no hay eso. Tenemos mucha policía preventiva, poca policía investigativa. Y en una sociedad donde se puede dar el anonimato, ellos pueden actuar con mayor libertad y pueden desarrollarse, crecer y fortalecerse. Y no tenemos esa policía investigativa, esa policía secreta que la pueda combatir eficazmente. Inteligencia, logística y gestión son los puntos claves que se sigue pidiendo el Ministerio del Interior, pero que hasta la fecha no hay ningún avance en desbaratar a estas lacras que siguen causando temor en los ciudadanos.